Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Novale hojera, huele hojera Huele hojera, huele hojera ¡U fem vertran, huele hojera! Lo que toque dar, más guerra que el guerrera Todo el enemigo sufre, hacia con su puchero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Es matador, es matador Papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, como la demuestre que usted, eh. Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu bea, oh. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. ¡Galaxy Music! Clapping. saidbar. Sens store business. Food housing. eLevelina� Revisor. agroothees, 教餐. Hola mi gente, hola mi gente, hoy es martes, día de fumigación y que vamos a fumigar, por supuesto que garrapatas malévolas, si mi gente, esas garrapatas completamente infectadas de odio y maldad, esas garrapatas que conocen como única religión, la traición y la puñalada trapera, y sobre eso mi gente y mucho más, vamos a estar hablando en este programa, y como les hemos anunciado, estaremos enviando una alerta a las autoridades del sur de la florida, relacionada con las bandas del crimen organizado, que están actuando impunemente en las aguas del estrecho de la florida, traficando personas desde cuba, y les recuerdo algo, este es un tema sobre el que tiempos atrás hemos estado denunciando, pero mi gente, para comenzar les propongo algo, que ustedes creen, si volvemos a escuchar esa sonada mentira, esa salvajada que ayer estuvimos aquí desmintiendo, al canal Univision 23, y oiga, ahí mismo escuchamos lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, en América Latina y por supuesto también en Estados Unidos, usted va a ver que precisamente hechos que ocurrieron ayer, también desmienten completamente y aplastan la mentira de Univision 23, por lo... Albert Estudio. La migración es un síntoma de un sistema político o un gobierno que no está cumpliendo con las necesidades del pueblo. Los expertos han querido señalar la pobreza como la causa de la migración, pero la pobreza es solamente la consecuencia de una causa mucho más grave, que es la ausencia de democracia. Eso es mentira, socaras de guantes. Una tragedia se registró esta madrugada en la cárcel de Tuluá, donde al menos 49 internos murieron y al menos 30 heridos, luego que se presentara una riña entre ellos y posteriormente un incendio en uno de los pabellones. Los internos quemaron varias colchonetas durante el cambio de guardia, simultáneamente se presentaron riñas al interior del penal. Las riñas tendrían un origen en las disputas internas por el control territorial de los patios de este penal. Al menos 46 inmigrantes fueron hallados sin vida dentro de este camión en una carretera de terracería. Un trabajador encontró el camión con las puertas semiabiertas y vio a un gran número de personas muertas en su interior. 16 personas, 12 adultos y 4 niños fueron llevados a hospitales para recibir tratamiento médico. Los cuerpos sin vida estaban calientes al tacto, esto por las altas temperaturas, y que no había agua ni ventilación alguna. Tristemente ha ascendido el número de muertos de migrantes que venían en este contenedor. Según las autoridades de México, ascendió a 50 las personas muertas, 22 de ellos son mexicanos, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. Lo vieron mi gente, oiga, 49 presos muertos en una cárcel de Tuluá, Colombia. Sí, por supuesto, imagínese usted que solo hubiese muerto uno en Cuba. Pero como no fue en Cuba, mi gente, ni a los medios de prensa letrinas, ni al gobierno de Estados Unidos, ni a la OEA les interesa. Ah, y por cierto, hay otras decenas de presos que están ingresados. Dígame usted si constantemente o no mienten sobre el tema de las prisiones en Cuba. Y mire usted, lo que sucede, que sabemos que es usual, precisamente que suceda en muchísimos lugares de América Latina. Pero, le propongo algo, que ustedes creen si escuchamos este fragmentico que les vamos a poner, y nos deja en claro cómo son esas cárceles en Colombia. O sea, mi gente, cuál es el caldo de cultivo, para que estas cosas sucedan, y por supuesto continúen sucediendo, por los... Alex, estudio. Nuestro país es uno de los pocos en donde, desde las cárceles de máxima seguridad, los criminales siguen delinquiendo. Mostraremos la complejidad para desmantelar las redes que extorsionan desde las cárceles. Me amenazaron con matar a mi familia, con matarme a mí, que nos conocían a todos. Sí, usted lo escuchó bien. Desde las cárceles de máxima seguridad. Oiga, oiga, ¿cómo será en las de menos seguridad? ¿Verdad? Los criminales organizan redes de extorsión. Oiga, mi gente, desde allí continúan amenazando familias colombianas con asesinarlas. Y por esa vía las extorsionan, tumbándole millones de pesos. Oiga, lo reconoce la propia televisión colombiana. Bueno, aquí hemos visto también, en reiteradas ocasiones, guerras entre pandillas dentro de las cárceles en Ecuador, donde, como sabemos, se han empleado hasta Granada. Pero recuerde usted que las televisoras y medios de prensa, letrinas del sur de la Florida, están muy ocupados inventando y tergiversando en todo lo que tiene que ver con Cuba. Y sí, usted escuchó esa otra noticia que ha conmocionado a todos Estados Unidos. Sí, mi gente, sí. Mientras ayer aquí desmontábamos la falsedad de Univisión 23 al tergiversar completamente las causas de la inmigración, pues mire usted lo que sucedía en el propio Estados Unidos. En los últimos años, eran encontrados 46 cuerpos de inmigrantes en un tráiler en Texas. Y lo repito, mientras esto sucede, los canales de televisión de Miami, tratando de dar a entender que el problema de la inmigración está en Cuba. Sí, irresponsablemente, dejan de tratar estos temas con el enfoque correcto. Temas que son importantes para la comunidad a la cual ellos se deben. Pero recuerde usted que a esas auras tiñosas les pagan por atacar a Cuba, no por salvar vidas. Busque usted a ver si encuentra alguna noticia sobre lo que estuvimos hablando aquí ayer relacionado con lo sucedido en Melilla. Sí, mi gente, sí, donde cientos de inmigrantes quedaron uno encima del otro, con el triste saldo de 37 inmigrantes muertos. Y usted no ha visto en un solo canal de Miami que siquiera se hable de eso. Ah, pero que sucede en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. No eso, por supuesto, algo mucho menor, que de inmediato lo verá completamente amplificado. Y lo repito, con la esencia de la noticia, completamente manipulada. Ah, pero por supuesto, evaden completamente el verdadero enfoque que deben dar a las noticias. Evaden completamente el reconocer que la mal llamada democracia norteamericana hace mucho tiempo hace agua. Y hoy, hoy solo respira por un tubito. Y al tubito también lo está tapando el agua. ¿Les propongo algo? Veamos, por ejemplo, qué ha estado sucediendo en las últimas horas, sí, allí mismo, en San Nicolás del Peladero, donde se limitan a dar noticias sin que haya un solo análisis que vaya en pos de salvar la vida de las personas que a diario continúan muriendo allí bajo las balas. ¡Ponlo! ¡Alber! Estudio. Dos tiroteos en el suroeste del condado Miami-Dade dejaron un trágico saldo de dos personas muertas y al menos dos heridos. A la víctima le dispararon en uno de los pasillos del edificio en el que residía, frente a los ojos de su propio hijo. El niño gritaba, papá, 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 papá. Dramáticos momentos presenciaron los residentes de un complejo de apartamentos. El tiroteo tuvo lugar poco antes de las 7 de la noche del domingo en el área de la avenida 8 y la calle 4 del noroeste en Homestead. La policía informó que una presunta discusión entre un grupo de personas se tornó violenta y dejó a un hombre fallecido y a otros dos heridos. Seis impactos de bala atravesaron la cerca de una residencia cercana al lugar del tiroteo. La propietaria de la casa nos contó que siente temor de que vuelva a ocurrir un hecho similar. El tiempo es aquello que ya pasaron, pero que conviene recordar para... Lo vieron mi gente, sí. No se miden siquiera para asesinar las personas delante de sus hijos pequeños, como usted escuchó en el testimonio de personas que residen en ese lugar. Y como todos hemos escuchado, cada vez es mayor el temor de las familias, de las personas allí en Miami, cuando tienen que salir a la calle, oiga, pero cuando tienen que salir tan solo a las afueras de su casa, porque en cualquier, pero en cualquier lugar allí puede ser alcanzado por una bala. Bueno, ustedes acaban de ver cómo la verja de esa casa fue traspasada por seis balas. ¿Usted se imagina a los niños que pueden estar allá adentro jugando? ¿Usted se imagina a los niños que pueden estar dentro durmiendo? Mire, por ejemplo, mi gente, como refleja esta noticia de los medios estadounidenses sobre un hecho ocurrido la pasada semana. Mire usted, un niño de siete años en Texas murió tras ser alcanzado por una bala que fue disparada desde la calle y penetró en su casa. ¿Y dónde estaba el niñito? Mire usted, durmiendo en su cama. 10 y 45 de la noche, el niñito dormía y fue alcanzado por una bala en el pecho. Tristemente corrió hacia su madre, pero al llegar al hospital murió. Y como todos sabemos, esto sucede en aquel país a cada instante. Mientras de manera politiquera se toman medidas cosméticas para manipular a la opinión pública con el tema de las armas de fuego. El presidente Biden oficializó con su firma la ley de armas. Sin embargo, no incluye prohibición de armas de asalto ni aumentar la edad para compra de armas de asalto. Para Ana Martínez, quien perdió su hijo en un tiroteo, esta ley no es suficiente. Es el país más grande y más poderoso del mundo, pero el que menos control de armas tiene. Ahora, mi gente, les propongo hacer un ejercicio. Sí, además de todo lo que hemos visto, les propongo escuchar cómo está ahora mismo la democracia que pretenden exportar al resto del mundo. Después vamos a ver cómo ahora mismo las garrapatas mitómanas están viendo esa democracia. Usted verá cómo una vez más la propia realidad aplasta y sepulta las mentiras garrapatoidales. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Yo entiendo que los políticos dividan para ganar, está claro. Dividen ciudadanos, dividen medios de comunicación, grupos raciales. Lo hacen para conseguir un triunfo en las elecciones. Lo hacen con asuntos como el aborto, las armas, la educación sexual de nuestros niños. Y ahora van por las parejas del mismo sexo y otros derechos. Sí, usted lo ha escuchado bien. Efectivamente, mi gente, mientras organizan campañas tratando de montarse en las carencias de personas en Cuba, mientras organizan campañas tratando de utilizar madres en Cuba, una vez más les vuelvo a mostrar la situación que ahora mismo están viviendo las madres. Allí, en Estados Unidos. Oiga, una vez más les demuestro cómo absolutamente en todo tratan de utilizar a Cuba como cortina de humo para desviar la atención de sus propios problemas. Oiga, ¿usted lo escuchó? Los canales de televisión norteamericanos están reconociendo que en la mal llamada democracia todo es politiquería barata, que se dedican a dividir para ganar votos y que para ello dividen ciudadanos, medios de comunicación, grupos raciales y utilizan el aborto, las armas de fuego, la educación sexual de los niños. Y como reconoce la prensa norteamericana, ahora van incluso buscando arrebatar los derechos de las parejas del mismo sexo. Pero les propongo algo que ustedes creen si escuchamos brevemente. Como reconoce hoy la prensa norteamericana, son tratadas las mujeres en Estados Unidos. Estados Unidos, escuchen esto, mi gente. ¡Pulo! ¡Albert Estudio! La Corte Suprema las volvió ciudadanas de segunda. Ciudadanas de segunda. De segunda. Respecto a los derechos de los hombres. Vivimos en un país en el que el Estado no interviene el libre mercado, pero sí el cuerpo de las mujeres. Que el Estado no interviene el libre mercado, pero sí el cuerpo de las mujeres. Pero sí el cuerpo de las mujeres. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, oiga. No lo está diciendo el Granma, ni Cuba Debate, ni lo digo yo. No, 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 no. Evidentemente lo están diciendo cadenas de televisión norteamericanas. Sí, que en aquel país han convertido a las mujeres en ciudadanas de segunda, quitándoles derechos, mientras los de los hombres son intocables. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos cómo funciona la mal llamada democracia. Oiga, y menos mal que es en Cuba, ¿eh? Donde dicen que hay, ¿qué? Una dictadura. Vean esto, mi gente. Por lo que se ve en las encuestas, esta decisión no le gustó a la mayoría, esta decisión no le gustó a la mayoría que critica duramente la decisión de la Corte. Si usted lo escuchó bien, pese a que la mayor parte del pueblo norteamericano no está de acuerdo con algunas medidas, si usted lo acaba de escuchar, la Corte Suprema, como hace siempre, por supuesto, va a aprobarlo todo en función de los intereses de las élites de poder. Claro que sí, mi gente, porque son los intereses que representa esa Corte Suprema. Dígame usted, ¿dónde está la democracia para la mayoría? Si precisamente lo que se legisla va en dirección totalmente contraria a sus principales intereses. Ah, pero cuando usted escucha a las garrapatas mitómanas bipolares tratar estos temas, tiene que bajarse una cantidad de mentiras increíbles. Y en el caso de quienes lo siguen, y siempre lo repito, ser tratados como simples subnormales. Mire, le voy a poner un ejemplo. Vamos a escuchar estos fragmentos del vistecito Ávila. Sí, los mensajes que en los últimos tiempos le ha estado enviando al pueblo cubano y lo que hoy está reconociendo en esa mal llamada democracia que defiende y en la que ya no pueden seguir tapando descaradamente todos estos problemas que hemos estado viendo hoy aquí. ¡Ponlo! Alex, estudio. Pero a mí eso me acomplejo un poco en el sentido de que siempre hay cuatro gente que actúce en Cuba que se cree lo que dice el macho. Es que en Miami no hay comida, en Miami no hay no sé qué. Yo decía, bueno, ese o ese es Miami, ¿qué me vas a mandar? Estamos jodidos la gente de Miami, dime qué me vas a mandar. Este desayuno lo puede tener cualquier persona en este país. Este desayuno lo puede tener cualquier persona en este país. No, 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 vistecito, no. Sí, la verdad. Se acabó el desayuno. El precio del huevo alcanza récord en décadas y décadas y décadas. Y yo creo que es desde la historia de los Estados Unidos. Récord. El precio de la docena de huevos. Récord olímpico. Y hay ya ciertos estados que está casi en 10 dólares. 10 dólares. La docena de huevos de los majos que siempre fueron más baratos. 10 dólares. La docena de huevos de los majos que siempre fueron más baratos. Es una cosa loca lo que está pasando en los Estados Unidos. Haga una nevera, haga unos estanticos y guarde un poco de cosas. Porque está jodida la cosa. Con la alimentación. Hágase su rinconcito. Su rinconcito. Hay que empezar a hacer reservas. Estamos viviendo en el peor Estados Unidos que se ha conocido en los últimos 30, 40 años. Y estamos en crisis. La gasolina está por las nubes. Todo está por el cielo. Lo vieron, mi gente. Son o no troncos de descarados. Son o no troncos de mitómanos. Son o no troncos de bipolares, mi gente. Usted lo acaba de escuchar. ¿Dónde están todas las promesas que ellos constantemente le suenan a los cubanos? Si usted acaba de escuchar que ellos saben bien la situación que hay ahora mismo allí en Estados Unidos. ¿Con qué caramba pretenden ayudar en absolutamente nada a Cuba? Eso es, por supuesto, suponiendo que la gente en Cuba no conociera de las patas que ellos cojean y fueran a creerles. Dígame usted, ¿de dónde van a sacar si ahora mismo no tienen cómo resolver sus propios problemas? Oiga, ¿el mismo está reconociendo que ahora mismo vive en el peor Estados Unidos de los 40 años? Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible que hace solo un mes y un poquito estuviera diciendo eso que acabamos de escuchar? Y mintiendo descaradamente a la poca audiencia que les queda. Pero oiga, ¿usted quiere ver lo que es el fanatismo irracional? Escuche, en eso mismo que estuvo hablando, ¿cómo mete a Cuba sin ton ni son? ¡Pulo! Albert Estudio Los precios de la energía van a seguir subiendo y, por supuesto, entre más autosuficiente usted se haga. Y este mensaje es para todos los países del mundo. En Cuba hay una dictadura brutal, 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 que hay que salir de ella de una manera o de otra. Lo vieron, mi gente. Oiga, si él está hablando de la gravísima situación que hay ahora mismo en Estados Unidos con el precio de la energía, ¿para qué caramba mete a Cuba si eso no tiene absolutamente nada que ver con Cuba? Ah, usted sabe por qué lo hace. Porque a él le pagan para atacar a Cuba. Y si ya había reconocido apenas tres o cuatro de los miles de problemas que existen en aquella sociedad y utilizan a gentuzas como ellos para tratar de taparlos, pues ya había dicho demasiado y tiene que soltar un mensajito contra Cuba, aunque venga así, como usted lo ha visto. Lo repito sin ton ni son. Completamente empujado y a la cañona. Claro, mi gente, claro, que a todos ellos les gusta todo así. Empujado y a la cañona. Que haga bastante daño. Que destroce bastante. Oiga, mi gente, pero les tengo que confesar algo. Sí, sí, sí. Oiga, a veces yo pienso que estas garrapaticas hasta disfrutan trabajar para mí. Oiga, porque no puede ser que se me entreguen así tan pero tan fácil. Mi gente, díganme ustedes si repito o no aquí constantemente mensajes que tienen que ver con el empleo de incautos en Cuba, como carne de cañón. ¿Cuántas veces he repetido que mientras le pagan a los de aquí con recarguitas o 20 pesos para que cometan graves delitos comunes en nuestro país, ellos se enriquecen descaradamente sin trabajar? Bien, les propongo que vean esto. Sí, esto que vamos a ver es impactante. Vamos a ver la situación que tienen ahora mismo. Allí, en Estados Unidos, los que hasta hace poco estaban payaseando en la pandillita de San Isidro. Y vamos a ver lo que reconoce el bistec Ávila. ¡Polo! Albert Estudio. También tenemos que trabajar aquí para vivir, porque aquí nadie vive del aire y nosotros no tenemos dinero de que nos dan a nadie. Acá se lo de meter en la cabeza, ¿entiendes? Y nosotros no tenemos dinero de que nos dan a nadie. Y nosotros no tenemos dinero de que nos dan a nadie. Esta propiedad vale tres mil y pico al mes. El criador cobra dos mil al mes. Esta propiedad vale tres mil y pico al mes. El criador cobra dos mil al mes. Entonces, bueno, yo la verdad que soy celoso con mis mangos. Lo vieron, mi gente. Oiga, reconoce el bistec que paga más de tres mil dólares al mes por su propiedad. Bueno, ahora tendrá que pagar un poquito más, ¿verdad? Porque han subido las tasas de interés. Oiga, y para colmo, le paga a un criador dos mil dólares al mes. Mi gente, ¿cuántas personas hemos visto aquí? De hecho, cientos de miles que allí mismo en Miami no tienen dónde vivir. Porque no pueden pagar una renta cercana a los dos mil dólares. Dígame usted, ¿qué produce este triste estipejo que le proporciona ese dinero? Por supuesto que nada, mi gente. Es lo que hacen lucrar con el dolor del pueblo cubano. Recibir dinero de la industria del odio contra Cuba. Oye, viste, no me vengas a decir a mí que los cuatro huevitos de codorniz esos pintados con azul de metileno te dan a ti el dinero de la renta. Claro que no, todos sabemos bien quiénes y cómo te pagan. Y mire usted, sí, lo escuchamos. Los de la pandillita de San Isidro ahora mismo se están quejando que no tienen un medio. Sí, usted los escuchó lloriqueando que no tienen dinero en aquel país. Y sin embargo, mire usted, estas garrapatas que lo único que han hecho es empujar y no darse golpes. Que lo único que han hecho es emplearlo a ellos como carne de cañón. Pues mire usted, se dan el lujo de pagar esas rentas. O de incluso pagar hasta criadores, mi gente. Sí, para que el vistecito no se ensucie las manitos. Para que al vistecito no se le rompa una uñita. Ah, pero mi gente, hablando precisamente de la pandillita de San Isidro, ¿qué ustedes creen? Si vemos otras pruebas, además de las que ya vimos el domingo en la noche, que reflejan todo el descaro de la última payasada que se montó Omara Ruiz Urquiola. Claro que sí, payasada en la que estuvo acompañada por Mamapelli Ramos, que le estuvo transmitiendo sus experiencias del fracaso que también ella obtuvo. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Omara Ruiz Urquiola, una mujer que vino a tomar su tratamiento. Una mujer que decidió volver con su madre a su casa, a su país. Yo te digo algo. Nosotros como exilio tenemos que llenarnos de moral y de dignidad. Tenemos que llenarnos de moral y de dignidad. Porque lo que están haciendo aquí es ridiculizando al exilio. Si usted lo vio bien, fracaso al fin, tenía que tener el tinte pálido de la garrapata de potrero. Si, usted escuchó la sandese que está hablando. Y por supuesto, trata de enviar un mensaje al mal llamado exilio histórico, diciéndoles que hay que llenarse de moral y dignidad, porque los están ridiculizando. Bien, ustedes saben por qué tomé esta frase, mi gente. Porque a continuación, yo les voy a mostrar quién en verdad está ridiculizando al mal llamado exilio histórico. Y es precisamente este, uno de sus voceritos baratos, que como les he dicho en otras ocasiones, es toda una vergüenza para ese exilio. Bien, para que lo sea un poquito más, les propongo escuchar este mano a mano entre la garrapata de potrero y Omara Ruiz Urquiola. Vea usted como entre ellos mienten, se desmienten, se burlan y ridiculizan a todos los que lo siguen o a todos los que ellos representan. ¡Ponlo! Albert Estudio Omara Ruiz Urquiola, una mujer que vino a tomar su tratamiento, una mujer que decidió volver con su madre a su casa, a su país. A lo mejor Dios me está salvando de la muerte, mami, porque a lo mejor yo de a para allá y me morí, me mataban. Pero yo no voy a desistir, no voy a desistir. Hace falta que tú estés fuerte, mami. Eso es mentira. Anda, Omarita, desmiéntete tú misma y desmiente a la garrapata. Yo vine con una visa turística también, porque no he venido, este es mi cuarto día a los Estados Unidos. Yo tengo mi vida, tengo incluso que llegar a Cuba a tratarme. No soy el Ministerio de Salud Pública, yo tengo que llegar a Cuba a exigir mi tratamiento, que es lo que corresponde. Tengo que llegar a Cuba a exigir mi tratamiento, a tratarme. Y lo tienen, mi gente, oiga, es todo o no, show e infladera. Son todos o no unos mitómanos compulsivos, que con tal de arañar unas monedas, están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a continuar acabando, con el prestigio que hace mucho tiempo no tienen, con la credibilidad que por supuesto jamás han tenido. Pero mire, le propongo algo, ya que estamos hablando de credibilidad, les propongo escuchar estos fragmentos del momento en que en el aeropuerto le decían a Omarita, acompañada de su amiguita Mamapelli, el por qué no podía volar a Cuba. Pulo, Albert Estudio. Deliajal, todas las personas que van a entrar al país, inmigración vertical, y si usted está en la gestanta para no poder viajar, tienen las notificadas a nosotros, y usted no puede viajar. Tiene que hablar con el gobierno, es un asunto de resultado. Todo lo diario no lo da, y nosotros lo nos dicen las razones, porque estos dos son bienes de nosotros, es sobre el gobierno de Cuba, Hay otros países que mandan un correo Igual que Cuba y dicen Esta persona no puede viajar Todos los días pasa para otro país No todos los días Pero en Cuba casi siempre todos los días Entonces lo que le recomiendo Es ir a la embajada cubana Para que ahí puedan resolucionar la situación Si usted lo ha escuchado bien Por supuesto que lo que le están explicando Es que en aquel país Al igual que en Cuba Hay leyes Y que pretenden hacerlas respetar Si usted vio como le dijeron Los pasos a seguir O va a la embajada cubana O se comunica con emigración de Cuba Pero recuerde usted que para ellos Eso no vale Porque a ellos le están pagando Por formar este show Y esta payasada Pero oiga Usted vio lo que le respondió La mujer de la aerolínea ¿Ustedes recuerdan cuando les informé eso? Que los listados adelantados de vuelo Se emplean en muchísimos países del mundo ¿Vieron como la mujer les dice Que también ellos reciben negaciones de entrada De otros países? Ah, que en el caso de Cuba Sean un poquito más mi gente Dado el número de organizaciones terroristas Radicadas en el sur de la Florida Sobre las cuales no constan Solamente los hechos atroces Y los asesinatos llevados a cabo contra cubanos Sino que también obran los expedientes Del FBI Y las informaciones desclasificadas Por ellos y por la CIA Y además obran las imágenes En las que vemos a todas estas lacras baratas Precisamente ejecutando acciones en Miami De conjunto con esas organizaciones terroristas Por supuesto que en el caso de Cuba Tienen que ser un poquito más Las negativas de entrada Porque oiga Al decir del presidente norteamericano Tan terrorista es el que ejecuta el hecho Como el que anda con ellos Como el que se codea con ellos Y por supuesto Como el que recibe dinero del terrorismo Ah, pero en función de que intereses mezquinos Hacen todo esto Si, para que usted vea El falsísimo discurso De la Omarita Que lleva muchísimo tiempo allá Pero ahora extraña a su mamá Su casita, sus animalitos Por supuesto mi gente Todo eso es completamente falso Escuchen ustedes Como la garrapata de Potrero Reconoce públicamente Para que tienen A Omarita, Mamapelli Y al resto de los mercenaruchos Baratos y despreciados Cumpliendo estas sucias tareitas ¡Ponlo! ¡Alex, estudio! ¿Usted se da cuenta por qué hay que parar Remesas, recargas, transformadores Cerrar agencias ¿Por qué hay que plantarse en 3 y 2? Y que de este pueblo No salga un chicle Para la dictadura cubana Cuenta con este programa Lo dije esta mañana Y lo repito ahora Cuenta con el programa Cuenta con mi convocatoria Porque yo si creo que tenemos Que crear un precedente Hay que dejar de ir a Cuba Caballero Hay que dejar de mandar Hay que dejar de recargar Hay que hacerlo Lo vieron mi gente Por supuesto Que para una vez más Tratar de privar A las familias cubanas De sus más legítimos derechos De verse, quererse Y ayudarse Ahí lo tienen Una vez más les pruebo Como todas estas sabandijas Se prestan para los planes más sucios De la ultraderecha anticubana Que como todos sabemos Y ellos mismos reconocen Les pagan apenas con migajitas Si, con migajitas Porque los desprecian Oiga La misma ultraderecha Que ellos han llamado Y lo hemos puesto aquí Maquinaria De destruir personas Claro que si mi gente Así son No tienen principios No tienen moral Carecen absolutamente De todos los valores Que debe ostentar Un ser humano En todo es así mi gente Absolutamente nada bueno Llegará jamás Que provenga de la mafia anticubana Del sur de la Florida Ni para Cuba Ni para Cuba Ni por supuesto Para aquellas personas Que residen en Estados Unidos Y aman a su familia Mire, usted vio Los sucesos que se estuvieron Informando anoche En nuestro noticiero La nota informativa Del ministerio del interior Bueno, hace pocos días Habíamos hablado De uno de esos sucesos Si, cuando una lancha Con traficantes de personas Provenientes de Estados Unidos Penetró en aguas cubanas Fuertemente armadas Y efectuó disparos Contra las tropas Guardafronteras Hiriendo un militar Y usted escuchó El otro hecho Donde también A la altura De la provincia Pinar del Río Dispararon Contra los Guardafronteras Que en defensa propia Tuvieron que responder El fuego Y ultimar A uno de los delincuentes Como ustedes saben En otras ocasiones Lo hemos denunciado Y los compañeros Del FBI Conocen bien Lo que estoy diciendo Y también Conocen Quienes lo hacen Continúan Operando Desde el sur De la Florida Grupos organizados Si, grupos relacionados Con el crimen Organizado Que se dedican Al narcotráfico Y el tráfico De personas Grupos que se han Adueñado De este lucrativo Mercado Repito Las autoridades De la Florida Saben bien Quienes se están Dedicando A cometer Estos gravísimos Delitos Saben también Que andan Fuertemente Armados Como vimos En uno de los hechos Entre esas armas Se incluyen Fusiles de asalto Que también Ponen en peligro La vida De los guardacostas Norteamericanos Una vez más Alerto Al FBI Y a todas Las autoridades De la Florida De como Los comisores De estos delitos Continúan saliendo Del sur De la Florida Con total Impunidad Ah Y por cierto Un mensajito Para los canales Mitómanos Del sur De la Florida Oye Mira que se han Demorado Para hablar De este suceso Si a ustedes Nada más Le duele Un callo A alguien En Cuba Y ya con eso Tienen para salir A manipular Ah Pero ustedes Hasta mañana Mi gente April Tienen para salir Un mal A finer La Florida Oye De la Florida